Después del tan sonado conflicto público que tuvieron, en pleno programa en vivo Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, ofreció una disculpa pública para Erika Buenfil. Esto después de que supuestamente ofendiera a su hijo, junto a su compañera Marta Figueroa, luego de que hace unos días la reina del TikTok, Erika Buenfil, revelara por qué se había molestado con el conductor de espectáculos. Pues este, junto con Marta Figueroa, se habían burlado de su hijo, llamándolo Zedillito. En medio de tremenda polémica, indirectas y hasta tremendas advertencias, así fue como Pepillo Origel le ofreció una disculpa a Erika Buenfil. Resulta que fue a través del programa Hoy en el que Erika Buenfil fue invitada, que ella y Pepillo Origel, frente a frente, pudieron aclarar esta situación. Y es que el conductor le pidió perdón a Erika con un arreglo de flores y de pie. Esta disculpa pública inició, recapitulando lo que había pasado en el programa con permiso. Pero eso sí, Pepillo Origel no se retractó de que ella estaba harto de TikTok, mencionando. Ella se molestó por lo que dijimos en el programa. Se habló de su hijo, yo no hablé. Yo no dije nada del niño, lo conozco desde chiquito, ya saben. Yo lo acepto, sí dije que me chocaba TikTok, pero nunca comenté otra cosa. En este sentido, Erika Buenfil aclaró que ella no fue al programa Hoy, para aclarar lo que se dijo, sino para defender a su propio hijo, mencionando. Lo único que puedo decir es que con mi hijo, no. Tocar fibras delicadas de la vida de una persona, no solo mías, ya que corresponden también a su vida. Esto claro que lastima y duele. Lo que me lastima es cuando él me lo comenta. El enojo fue creciendo y me quedé callada. Yo no vengo a aclarar lo que se dijo. Con mi hijo, no. En este programa, nuevamente Erika Buenfil rompió en llanto. Después de escuchar la explicación por parte de Pepillo y aceptar sus disculpas. Además, Erika Buenfil reiteró que ella defenderá a su hijo sí o sí. Y que cueste lo que cueste, ya que él es todavía un adolescente. Con lágrimas en los ojos, Erika Buenfil dijo, Con los hijos no, nada más. Con mi niño no. Mi hijo es un adolescente que merece respeto. Se llama Nicolás Buenfil. Y no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera. Y mucho menos, despectivamente. Así lo sentí yo. Ante esta declaración, Pepillo Origel dijo que fue Marta Figueroa, quien había hablado mal acerca del hijo de la reina del TikTok. Mencionando, Se le salió a Martita, pero no lo quiso hacer el mal. En este momento, Galilea Montijo quiso intervenir y mencionó, Tampoco lo dijo el mal. Conociendo a Martita en el tono que lo dijo. No fue el mal plan. Sin embargo, visiblemente molesta. Erika Buenfil advirtió que ella conoce bien a Martita Figueroa. Mencionando, No, conociendo a Marta, ella es muy bocona. Y no me hagan hablar porque me voy a enojar. Y mejor así no decimos nada. Tras estas disculpas públicas, las redes sociales explotaron con los comentarios. Algunas personas le aplaudieron al conductor de con permiso. Por las disculpas y la forma en la que apareció con flores. Sin embargo, Otras personas tacharon a Pepillo Origel de cobarde. Asegurando que lo único que hizo fue echarle el paquetito a Marta Figueroa. De igual manera, Erika Buenfil aceptó que a ella no le importa que la critiquen por hacer videos en TikTok. Pero lo que sí de plano no se le hacía justo, Era que criticaran a su hijo. En este programa, Erika Buenfil agregó, A mí no me importa, estoy expuesta. Tengo la piel gruesa a lo que digan de mí. Ya cuando tocan a los hijos es otra cosa. Tengo un hijo de 15 años que ve, lee, escucha y tiene amigos. Entonces lo único que puedo decir es que con mi hijo, no. Pepillo Origel también mencionó que él ya también había hablado con Marta Figueroa. Y de igual manera expresó su admiración, cariño y respeto hacia Erika Buenfil. Ya que como antes había mencionado, Tenía una amistad desde hace muchos años. Y por si estas disculpas no habían sido suficientes, Pepillo Origel también publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, Un video en el cual se puede ver como Erika y él están platicando. Honestamente en este video podemos ver a Erika Buenfil. Pues como que sí le está reclamando de una manera pues buena. Por otra parte, la que de plano si no ha dicho nada es Marta Figueroa. ¿Crees que lo haga? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y dime aquí en la sección de comentarios tú que opinas. ¿Crees que la disculpa de Pepillo Origel fue sincera? ¿Crees que era necesario que la publicara en todas partes para que todo el mundo supiera que efectivamente se había disculpado? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que activar la campana de notificaciones. Además recuerda que también nos puedes ver a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!